El cineforo que ayer estaba programado para el municipio de Guayatá era Pásala de Película, el objetivo principal era reunir las familias, los niños, los jóvenes, abuelitos, toda la comunidad en el parque principal, que se viviera el valor que estábamos trabajando, que era la convivencia. En convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el señor Registrador tuvo a bien escogernos como uno de los primeros municipios en los que se ejecutarán en Colombia el proyecto del fortalecimiento de valores democráticos. Es muy importante para la Registraduría Nacional del Estado Civil, es de gran importancia que se fortalezcan esos valores. Pudimos observar muy buena asistencia por parte de la comunidad y de la familia, niños, jóvenes y más, también de la alcaldía, de sectores empresariales y toda la comunidad guayatuna se encontró anoche en ese cineforo.